Concejal Currati, con canción de autoservicio, el tiempo es listo para arreglar. Hola, soy el Concejal Currati y vengo aquí ahora a tratar un tema polémico, la nueva cara del narcotráfico en Argentina. Dada mi experiencia en la materia, pues soy presidente honorario del Narcosur, el Mercado Común del Sur. Puedo decirles que efectivamente nuestro país ha dejado de ser un lugar de tránsito, para convertirse en estacionamiento medido de los carteles narco, con los trapitos que te dicen dónde ubicar la frula. Personalmente, yo prefiero ubicar la mía de manera artesanal en narcomodelos, a las cuales soy adicto. También aprovecho para negar las acusaciones que pesan sobre mí, que dicen que soy aval político del extinto cartel de Medellín. Lo único que quiero declarar sobre el tema es que cumplo con la norma de tránsito, que claramente nos obligan a seguir las indicaciones de todos los carteles. Por otro lado, estamos trabajando con la Fundación Currati, que en su lucha para orientar vocacionalmente a los niños futuros Garka del mañana, está por coproducir con Disney, nuevamente con Johnny Depp como el capitán Jack Sparrago, la película Piratas del Asfalto. Un entretenido largometraje para que los niños vayan conociendo un mundo que tiene gran salida laboral cuando sean grandes.